Hola, antes de iniciar con el video te invito a suscribirte, dale me gusta al video y déjame tu consejo para mejorar nuestro canal. Gracias por tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí se comparte la transmisión! ¡Esto es el cargador penal! ¡Con la asociación cultural! ¡Ya está el Chiraito! ¡Que es el monumento al Estadio del Cargamento! ¡Y el Tivo y el Tivento! ¡Ahí está la comparte! ¡Sentro popular unirantes! ¡Tucumamba Luis Carranza! ¡Que es el monumento al Estadio del Cargamento! ¡Y el Tivo y el Tivo y el Tivo y el Tivo! ¡Ahí está la comparte! ¡Aquí está la comparte! ¡Gracias, eventos y frandeas! ¡Suegridos aranés! ¡Gracias, familia Revata! ¡Famila Quimeo, familia Malonino! ¡Famila Quimeo también! ¡Gracias! 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 ¡ inherently cute! ¡Gracias! 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 ¡Herman! ¡Gracias! 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 En su página de Tony Salinas, 3.000 vistas en la tradición aérea a través del Facebook. Villarita ni siquiera eso, pero Tony, síguela. ¡Wow! ¡Emocionante! 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 Elbits! Eltóitario Eltóitario Elps ¡Luis Carranza! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a la barata! ¡Y para la producción de Bendita! ¡Excelente producción! ¡Más quebrón! ¡Más quebrón! ¡Luis Carranza! ¡Muchas gracias! ¡Luis Carranza! ¡Luis Carranza! ¡Muchas gracias! ¡Luis Carranza! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!